Ay, ya, Julián, escoge cualquiera. Si llegamos tarde, no va a servir de nada traerle los dos sopatos a Marisol. Ey, es ella. Hey, Cis, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, brother? Oye, el coach es un mamón. Por más que le explique que me salí esta mañana de la casa sin saber que iba a venir para acá, no me va a dejar hacer la prueba así como estoy vestida. ¿Crees que puedas ir a la casa y traerme unos shorts y una playera? Una, una, una playera, una playera y un, y un short. Listo, you got it, Cis. Ah, y dile a Camila si me puede prestar unos zapatos de, de, de soccer. Obviamente, sí, sí, ya está todo. Oye, apúrate, sí. Ya lo convencí de que me deje hacer la prueba táctica y la física, sí, pero la bronca va a ser el partido. Ok, nos vemos en el estadio. Gracias. Te dije que no pararas en aquel semáforo, Vicente. Antonio, ya, ya los perdimos, ya deja a sus charlas. No, pues ya no, 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 no voy a dar por vencido. Mira, 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 mira la niña como corre, o sea que nunca se lastimó el pie. Te dije que era un teatro, Vicente, pero no me hiciste caso. Vamos a seguir. Dale, 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 dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Es la primera vez que vas a ver a mis hermanas. Tranquila, Melida, que ya los conozco bastante. Me has hablado mucho de ellos. ¿Verdad? Me encanta que te acuerdes de todo lo que te dijo. De todo, mi amor. Así como recuerdo que me prometiste que sí se acompañaba al partido. Sí, sí, ya sé, ya sé que voy a hacer todo lo que tú me pidas. Vamos. Mira que tengo una lista. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál lista? A ver, número uno. Mira que tengo mucha hambre. Bueno, vamos a comernos. Mira, ahí están llegando mis hermanos, Julián y Lili. Felipe, te presento a Julián y Lili. Eh, ¿qué onda? Tenemos que llevarlo a este maizón. ¿Ya empezaron las pruebas? Sí. Hasta que contestas, amada. Lili te estaba marca en marca y tú ni tus luces. Oye, respétame, José María. Si no contestabas es porque, pues, me cortaban el celular. No la había pagado y apenas junté la lana para pagar la mensualidad. ¿Y cómo que no te rinde el dinero? Si los dólares que te mandamos rinden más en México que acá. Dile a Lili que la extraño mucho, que le llamo en la noche. Dile que la quiero mucho, igual que a tus hermanos, igual que a ti. El abogado me dijo que ya pronto va a estar tu perdón. Nomás que hay que estar pendiente por si tienes que firmar documentos en la embajada. Ese perdón no va a salir nunca. No seas pesimista más, está haciendo lo que se puede. Y mis hermanos te necesitan. Y tú también me necesitas, no te hagas. Y menos con esa esposa tuya tan floja que te salió. Lo que quieres es que yo me vaya para los Estados Unidos, pues, para cuidar a mi nieto, ¿o no? Hace cinco años que tú no te ocupas de tus hijos y no necesito que te encargues de Maddox. Y Ashley será lo que sea, pero es mi mujer y no te permito que hables mal de ella. Ay, mi hijo. ¿Cómo les voy a explicar a tus hermanos que tú existes, mi amor? Tanto esfuerzo para que el padre siga obligando al niño a pedir limosna. Y acabamos de recibir una llamada de un caso similar. No me digas que están usando a otro niño para pedir limosna. No, pero la víctima dice que a una niña se le cursó de sorpresa para ser atropellada y así extorsionarla. Claro. Ese es otro modus operandi. Utilizan a los menores de edad para fingir accidentes. ¿Dónde está la menor de edad? No, todo esto está... Está nuevo. Sí, pues necesitaban nuevos shorts y nuevas camisas, nuevos zapatos, hasta un nuevo novio de Rosa. Sí, hermana. Felipe también vino a apoyarte. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién, el novio? No sé, pregúntale a Rosa. Oye, mira, ya se están incorporando. ¿Por qué no vas con tus zapatos nuevos y tus cosas nuevas? Ándale. Vamos. Good luck, sis. Good luck. Eres un indocumentado hijo. ¿Cuándo lo vas a entender? ¡Indocumentado! ¡Futbolista un cuerno! No tengo seguro para la fisioterapia, pero ustedes pueden ayudarme. Coch, siempre me dijo que no importaba si soy ilegal o pobre, pero que tengo talento. Coch, confía en usted, coach. Coch, coach. Confía en usted. Confía en usted. Escúchame. No, 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 no.